¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Joder! Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que llegar... ¡Ay, qué pedo! ¿Tú qué haces acá? Ok, ok, ok. Ya encontré otro slime gordo. La idea de hoy es... Como ya la verdad, la granja está casi completamente automatizada. O sea, es una cosa absurda. O sea, miren la cantidad de dinero que tengo. Tengo 24.266. Y para ser sincero, ya no tengo en qué gastarlo. He demolido varias parcelas. Porque era como que ya... Ya hasta era aburrido tener que mantenerlas. So, la meta de hoy va a ser ir a por todos los slimes gordos. Es que miren esto. O sea, ahorita tiene 16, pero acabo de bajarles 2 de 100 a cada uno. 90 de estos. O sea, o sea, que es absurdo. Ok, estos güeyes... Estos comen remolachas corazón. Así que me voy a llevar un paquete completo. De 50 de remolachas corazón. Aquí tengo otra parcela. Por eso creé la otra parcela extra. Bueno, la había creado hace tiempo. Este... Y los que falten los vamos a llenar del otro lado. O sea, creo que ni falta va a ser. O sea... No, no, ni de falta va a ser. Ni falta va a ser. Ok, ¿a dónde vamos ahorita? Tenemos que ir aquí a la parte de los cristales. Porque acá está el slime gordo de los... Los de piedra. Hoy vamos a tratar de acabar con todo esto. De ahí vamos a vender prácticamente todo lo que tengamos. Y vamos a retirarnos ya por fin de... Nos vamos a retirar de nuevo a una mansión. A una mansión comprada con el dinero sacado de estas criaturas. Porque, Dios mío, o sea... La caca vende cabrón. O sea, la caca se vende muy pinche caro. He visto que alguien se pasó este juego como en 20 minutos. O sea... Así que no veo tan descabellado el hecho de pasármelo en... En una cantidad de tiempo un poquito más razonable. Por decirlo de alguna forma. Así que vamos a ver qué slimes gordos me faltan. Me falta uno que está por aquí. Que lo encontré casualidad, ¿eh? O sea... O sea, baje por aquí. Vi esta prueba. Y tenemos este slime. Come. Come. Bien. Está interesante realmente. ¿Qué es esto? Oh. Oh, baby. Ah, ok. Y esto tiene un teletrazo. Ah, chinga. ¿Dónde? ¿Dónde putas estoy? Oh. Oh, ok. Eso facilita mucho las cosas realmente. Ah, bueno. Ahora tenemos un problema. Estaba casi seguro que... Mira, eso da zanahorias y las cebollas estas raras. Estaba casi seguro. Renuncio. Qué chido. Sí, Simón. O sea, estaba casi seguro que eso me iba a dar las otras. Así que... Ok. ¿Dónde está el siguiente slime gordo? Vamos a checar la Slimepedia. Que por Slimepedia no me refiero a la Slimepedia de este juego, sin la Wikipedia. Me refiero a la Slimepedia. Gracias por ver el video. Vamos a investigar ¿Dónde están los otros linebordos? De mientras está haciendo de noche así que vamos a dormir Pues es que no me interesa ya esto No tengo correos nuevos Así que vamos a buscar los otros linebordos ¿Cuáles ya exploté? Ya exploté los dos rosas Ya exploté un fósforo El atigrado también ya lo exploté El segundo atigrado también ya lo exploté Ok Igual y le estoy regando porque la verdad no encuentro ¿Dónde debo ir? ¿A dónde debería ir? ¿A dónde debería ir? Es la pregunta Es lo que estoy checando ¿A dónde debería ir? ¿A dónde debería ir? Ok. 99, ¿no? Bien. Ah, todavía falta. Es que la verdad creo que la regué. O sea, creo que ocupe la llave en el lugar incorrecto donde debía ponerla. Es que no tengo momento de despedirme. Está muy cerca. No puedo ver con el gato, no puedo ver con el chá. Esta es una de las manos de las manos. Las manos de las manos. Ya está. Las manos de las manos los vehículos. Ya está. La verdad es que es que las manos de las manos de las manos de las manos. A ver, en este momento me haría faltar una segunda pantalla para poder investigar esto porque me gustaría saber a dónde podría ir a buscar. Ok, creo que vamos a dormir. Vamos a dejar que esta morra de dormir. Porque es que ya tengo todo comprado y realmente puedo conseguir algunas cosas para mejorar, pero es como que ¿pa' qué? Como ¿pa' qué realmente? A ver, este ya lo tengo, gordo roca. Ah, son dos. Ok, dice que en la parte de acá arriba. Ok, podemos checar, podemos checar, vamos a checar, vamos a checar. Al parecer tengo que ir a la parte de hasta arriba y buscar las, o sea, llevar más remolachas corazón porque es otro gordo de piedra. Así que vamos a checar. Lo que pasa es que este es el segundo anuncio que veo. ¿Eso es bueno? ¿Eso es bueno? ¿Eso quiere decir que va a caer buen dinero? Una 30. ¿Puedo ampliar el resto de otra vez? Para olvidarme de esto un rato Y vamos a buscar de este lado De nada cochino ¡Que no soy cochino! Creo que con esas me da Ok, vamos de regreso aquí al teletransportador No, ese no, el otro No, estoy yendo mal Es para acá Cuando me pagues por ser tu mod no cobro mucho Sí Bien, beso Ya te lo he dicho, tristemente soy 100% heterosexual Este, y en ese sentido Necesito primero pagarle a Shari y a Taquito Que participan en el podcast Pero ya que caiga algo Ya tenemos patrocinadores Que es algo muy interesante Que jamás esperé que pasara Para ser sincero Ok, vamos a buscar aquí donde dice el mapa Au Ok, tengo que tener cuidado y checar Que tanta vida me queda Y así me tratas malo Pues no te trato mal Te estoy diciendo en un plan de que no me interesa No va conmigo Se llama consentimiento Porque Yo no hago cosas Sí O sea Yo todas las cosas las hago con sentimiento Ah, barras Esa Ok, según esto está pura aquí What? What? Espérate, espérate, espérate Yo quiero de estos Yo quiero de estos Y fuera Dos Quiero de estos Quiero de estos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Quiero más Quiero Quiero que sea cinco Quiero cinco Quiero cinco Quiero cinco de esos Están muy bonitos Están muy bonitos Son radioactivos, güey O sea Güey Uno más, please Uno más, please Please, please, please Please, please Porfa, porfa Uno más Oh, porfa, porfa Descapó Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Ahora dónde estoy? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguno aquí? O sea, porque esta isla está muy chida. ¡Oh, que son ustedes! Dame, dame, dame. Ya, ya, así, 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 así. ¡Dude, qué cool! Yo no trato mal a nadie. Pero las cosas... ¡Oh! Oh, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? Ah, más avanzado. Joder. Ok, tú qué chingados comes. A ver, ¿en dónde estoy? Es justamente aquí en medio. Ok. ¿Tú qué comes? ¡Se voy a hacer! ¡Bien! Ok, ya está en cuenta. Ok, esto es ser vegetal. Entonces ya me voy a hacer una vez. Y me llevo. ¡Hijo de puta! Solo a mi ño Hay que hacer gustos con todo Uy que chido Ah, ya tengo ese tesoro así que ya puedo abrirse Vamos a dejar esto por aquí Diamante extraño Ahora, ¿cómo coño me regreso a donde estaba? Es por acá Esos no los puedo combinar con nada, pero están bonitos Ok, ok, ya mínimo ya sé Ah, mira Parcela de hierba de menta Ok Aquí está mi teletransporte Y vamos a guardar Estos aquí No sé para qué los quiero, pero los voy a guardar ahí Y de una vez hacemos esta parcela Todo completo, papá Ustedes comen las estas cebollas, ¿no? Los radiaciones de que comen Ah, son verduras No tengo la boca a boca, así que las cebollas Oh, qué cool No, nadie Whole Pero No yo No creo que ya No me lo creo Todas las castelas ¡Tudo! ¡Fointa de hierbitas Todas lasなんas Todas las han case Murastas Todas las maneras Todas las montas Oh, fuck. O sea, las malas. Güey, qué peligrosa es esta parcela, ¿verdad? O sea, que está muy peligrosa esa parcela, la verdad. Vamos a esperar tantito, vamos a dejar que se les viene todo este pedo. Y después los vamos a buscar. Güey, está viejita. Güey, está viejito. Me gusta que tengo esto, ahorita van a ver acá. Esto es algo que también hice. Combinar los dos carnívoros. Ah, ya no tienen comida. Vamos a darles de comer. Güey, la tuculeca. Vamos a darles de comer a estos malditos. Porque si no se la comen, estos vienen y las comen. Güey, la tuculeca. El truco es dejar acá y vamos a ir dejando de cuatro a cuatro. Ok, son cuatro gallos nada más. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, ya está bien. Y realmente aquí estas reaparecen, así que... ¿Dónde estás? O sea, si vuelvo a dar una vuelta por la granja, estas van a estar reapareciendo. Vamos a ir a buscar petrias. De las petrias para dejárselas también adentro. Solo, ya está limpio. Simplemente ya está fixes. Uno, ya está limpio. Y aún le has salvado. ¡Extra control! Pero si, ya estáchamos la vuelta por la granja. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Vamos a dormir Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Pues mira, tengo 50 Hola Jenshi, ¿cómo estás? Tengo 50, puedo tomar el riesgo Quiero pensar que con esto es suficiente, así que vamos a hacer la prueba Vamos a hacer la prueba Ah, yo pensé que... Ah, ya entendí que fue lo que pasó Entonces el que vi la vez pasada no era uno de dorado Sino que era... Ok, ok, eso cambió mucho Te llevo a ti porque tú estás bonito Según yo, aunque no tenga cebollas con esto, espera, ahí me sobran Tenemos a Cherno B Y es que a Cherno B Güey, me encantan estos Estos están tan pichonitos Oh Ah Me van a frear a la 27 Bien 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 Achar a la espada Au Ok, listo Ahora que ya tengo una llave Poder a buscar directamente al lado que me haya perdido Voy a llevar esto Bien, bien, bien Bien, bien, bien No, joder Si, se me la puedo llevar Si era la misma Cool, 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 cool O sea, que realmente no la voy a hacer para ni madre Ah, te odio Bueno, antes te puedo dejar porque ya tengo Ah, estas son las rocabocas Oh Cool, I like it Ok, ok ¿Dónde está la salida? Acá Ok, eso fue un poco, poco cruel Un poquís cruel realmente Vamos a regresarle a sus remolachos corazón a estos Vamos a plantar las oca-ocas Y de ahí ya sé a dónde tengo que ir Al menos ya sé a dónde tengo que empezar a ir Espera Espera Ay Ok, pues vamos a plantar las oca-ocas Aquellas empresas no les gustan a nadie Así que vamos a derribarla Vale Sí, 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 ahí me llevo Cinco barras instaladas Ok Creo que si me voy para acá Bien Ok Sí, 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 sí Porque ahora Puedo ir Hacia acá La verdad es que la regué durante mucho tiempo Y Y Y esta puerta fue la primera que tenía que haber abierto Pero la verdad la regué ¡Woo! ¡Ahora sí! Estamos en la selva La cadona Probablemente no debería Pero ¡Woo! ¡Ay, qué bonitos! Güey, qué bonito está este pedo Güey, qué bonito está este rollo ¡Ay, acá hay otra! ¡Oh! Puerta Ok Pero aquí ¿Qué hay? ¡Shura! ¡Ah, joder! Ok Ahorita sí tengo alcohol Dame un segundo Dame un segundo Si me está pidiendo alcohol Denme un segundo No tardo Bajo rápido ¡No tardo! ¡No tardo! ¡No tardo! ¡No tardo! ¡Gracias! 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 Es que ahora sí tengo alcohol. No quería tomar ahorita porque... Verga, anoche... Estuvo un poquito pesada, pero... Tequilita. Lo voy a servir suavecito, porque me dejo esto así. Mis shotsitos de calavera. ¡Oh! Ok. ¡Oh, fuck! Continuamos. ¡Uf! Pero nos sirvió para recuperar... Para recuperar el cohete. ¿Dónde estoy? ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Qué hay nuevo aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué son tan asustados? ¡Oh! ¡Ni madres! ¡Wey! ¡Wey! ¿Quieres otro? Si quieres, dale. ¡Dude! Espera. Espera. ¡Ah! Tengo 12k, tú dices Los que quieras, papá Ahora sí tengo alcohol para respetar los shots ¿En qué parte del mapa está esto? Está justamente aquí en medio Ok, va, 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 va Vamos a regresar Vamos a regresar, vamos a regresar Vamos a regresar, vamos a regresar ¿Dónde está la salida? Ya vi dónde ¿Vas a morizar? Sí, justamente ahí Vamos a ver el oro La primera vez que salí a explorar la capa de musgo Me quedé atrapado aquí, así que construí una salida Esto es un poco como hace ratito Me guardo para ponerte bien pedo luego Eh, eh, eh O sea, realmente ya sabiendo qué es lo que tienes que hacer Este juego te lo acabas como en una hora Pero no es el punto del juego realmente Y más con que soy una persona que se pierde muy rápido Ah, pensé que era otra cosa O sea, también voy a decir que no siempre tengo el tequila acá arriba Así que Igual sí que me gusta mucho ese Pero yo lo jugué Lo jugué incompleto Pues yo pensé que lo iba a dejar incompleto Pero Realmente está Rápido estoy avanzando ¿Dónde está? ¿Dónde está la...? Ok, esto es para acá ¡Sácame del hueco! ¡No! Joder Güey, qué bonito está este pedo La gaba musco puede parecer como una antigua jungla Eh, pero de hecho Es mucho de lo que ves No estaba por aquí cuando comencé a explorar esta tierra Este ritmo me figuró que no pasará mucho tiempo Antes de que este verdor absorba correctamente La lejana, lejana pradera Mi vida sigue en la pelota Igual y debería agarrar Es que así tengo 50 de algo ahí en la casa La cosa es como Puta, regreso a casa Yo quiero ir a... ¡Oh! ¡Oh! ¡Dí, slimes de miel! No, tú no eres de miel ¡Mielda! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¿Tú qué eres? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, joder! ¡Maldita sea! Ok. Ok, ya Me falta poco para recuperar la vida El cohete, perdón Ok, ahí está Ahí está ¿Tú qué comes? Me faltan Pocos slimes, eh Slime miel, mango menta, no lo tengo Slime cazador Rogallos, fuck Uff Sinceramente creo que se me da mejor Para alimentar a este wey, más que alimentar al No, para alimentar a este wey De hecho Tú vas a hacer la base Tú comes frutas, ¿no? Frutas Ok, tengo suficientes frutas Y pedos Ok, esa está acá Y el otro wey está acá en medio Va Va, 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 va Tenemos una meta Tenemos, tenemos un objetivo que cumplir Ojalá salieran más de me, de los de miel wey Quiero más de los de miel Bueno, o sea Las malas creo que los de miel Son más comunes que los Que los cazadores Así que Acá vamos a esperar a cargar esto Bueno, vamos a esperar a cargar esto Ok, ya tenemos este completo Ah, es que no puedo salir Ok, ya sé qué tengo que hacer Ah, joder Ok No, eso no quiero que te mueras Ay, joder Cómo joden ustedes Bien Y aquí tengo que subir a este Pobre gallo Bien Tenemos para hacer otra parcela Au Uy, casi la cago Vamos a ver Vamos a ver Qué parcelas tengo libres Todavía Uf Ok, los de miel Comen un chingo de frutas Así que puedo agarrarlas Poco Que casi no No voy a hacer una parcela Tan pinche lejos Y el otro come lo que sea Entonces con que lleves 50 de algo Es suficiente A ver Qué puedo quitar Vamos a llevarnos de estas Porque creo que estas tengo hasta para tirar para arriba Y sí De hecho Lo siento Pero ustedes ya no me sirven para nada Putas Tengo miedo Ok Quédate ahí Tú 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 Uf Tú Tú D ¿Se hará un cazador de miel? Uy, está bien bonita ¡Oh, qué cool! No saltos. ¡Pach, pepe! ¡Pach, pepe! ¡Pach, pepe! ¡Pach, pepe! ¡Pach, pepe! O sea, me voy a llevar puras cuballas, o sea... Ahí estás, llego ahí. Come. Necesito que alguno de ustedes se coma esto, please Gracias What the fuck ¿Por qué es malvado? Dice algo de no combina sus cestos o algo así Es el primo de Slime al tigrado, una criatura mucho más capaz Largo formado de los esporzos, largo casador recientemente ¿Por qué es malvado? Ok, sí come frutas, eso me interesa Lo que quiero es que tú te comas el puto Plort Bien, gracias Ahora tengo uno que come lo que sea y tengo otro que come Ah, joder Ok Uno come lo que sea y el otro come pura fruta Entonces vamos a llevarnos puras remolachas, corazón Y tiramos a estos para acá ¡Adiós! Y tiramos las bailas Creo que con esto es super más que suficiente, así que Ok, vamos a hacer la prioridad porque O sea, tengo esto hecho un desmadre, pero pues un desmadre funcional No, 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 espérate, espérate Este camino está muchísimo más fácil Si lo agarro desde acá ¿Sabes cómo andan? Ok, ya no tienen comida Vamos a ver Ah, fuck Ah, fuck Ok, después Prioridades Alejandro Prioridades ¡Vámonos! ¿Qué vamos a hacer northern? Ahí dale tú A esa verdura Vete a la mierda Ah, son simples de la imposas Vete a la mierda Después ir por el otro Este es por acá No, el lado equivocado Es para el otro, es para el otro, es para este lado Espera, ¿puedo activarte una vez esto? Sube Ahora, ¿dónde estaba este cabrón? Sé que está aquí cerca, pero ¿dónde? Creo que es para acá Sí, es por acá, por acá, por acá, por acá No, no es por aquí Oh, sí Oh, tengo un Starmio Hace rato que no me llegaba absolutamente nada O sea Dulce DHM ¿Qué juegos es ese? Slime Rancher Eh, tú tienes una granja de Slime Tienes que ir creando Nada más que ahorita estoy haciéndolo Como que consiguiendo ya las últimas cosas Porque ya Como que Mi granja es Completamente autosuficiente Mal agradecido Oh, qué hijo de puta Aguantó las 50 Qué hijo de puta También bonito Sí, están muy bonitos Están muy cute Ok, no le pueden faltar muchos Así que buscamos si hay un árbol por aquí cerca De algo Me da curiosidad Va, vamos a hacer la prueba Las buenas o las malas Ya tengo miel Ya tengo más frutas Uy, que laggy está este pedo A la madre, laggy ¿Esas son frutas? No, no son frutas Joder, laggy en esta parte Están medio raros esos pollos No Al final, apoco fruta va a ser la que nos va a salvar Me vamos de regreso con el slime este ¿Cómo estás? Soy amiga de Dulce DHM Hola, ¿cómo estás? Bienvenida Jimena Este, bien Estamos jugando aquí un ratito de slime rancher Ya que si no tardamos Estamos tratando de pasarnos ya a este juego por fin No, déjelos en paz Ah, mira Cualquier extra que sirva para tener paz en la granja está bien A veces has estado enamorada, Beatriz Te hace sentir adolorido Por dentro Como el día después de que tu alma se fue al gimnasio Es la mejor parte que tengo que escribirte Sea lo que fuere También realinea tu manera de pensar en algo que podrías jugar Que es extraño y desconocido Todas esas cosas que pensabas eran importantes De repente ya no lo son Te cambian por cumplir No por recordar lo suficiente Oh, cool Creo que sí Ah, muy bien ¿Y tú? Eh, bastante bien Bastante bien realmente Este Ah, hace unos días tuve una Bueno, de hecho ayer tuve una reunión Este Que fue por Halloween Super mega trazado Este Pero fue una santa borrachera De hecho aquí en este canal tenemos lo que son los shots De cierta cantidad Eh, yo soy de México Eh, de la ciudad de Veracruz Este Ustedes ¿De dónde son? Shots A ver Shotsito Es un buen Tequila Oh, joder Ok Igual y no tantos Ahora, ¿dónde está la otra puerta? Porque vi que aquí había otra puerta Ok, creo que la puerta está para acá Ahora la de Veracruz nunca he ido ¿De qué es? Ah, ¿son de México? Ah, es tequila Ok, vamos de regreso Porque por acá hay otro camino Ah A ver, voy a bajar por la cámara Ahí está Eh, yo tengo 25 años Este Soy ingeniero de sistemas computacionales Este Aparte trabajo como maestro Streamer Escribo Canto De hecho en el canal pueden encontrar Algunas secciones donde hemos estado cantando Una que otra cancioncita Este Así que Hacemos Somos multifacéticos ¿Algo así? Ah, no Es como que Súper O sea, sea como de hacer muchísimo ejercicio Pero sí hago un poco No debería meterme en otra zona Antes de que ¡Wow! ¡Qué bonito está este pedo! ¡Wey! ¡Qué bonito está este pedo! ¡Qué bonito está este pedo! Espera, ¿esta es la última sección del mapa? ¿No, verdad? ¡Es la última sección del mapa! ¡Es la última sección del mapa! Ok, pero vamos de regreso a la casa porque quiero más de miel ¿Te gusta cantar? A ver Ok, no va a salir No, no va a salir de lo mejor esta vez Porque ando con un poco ronco Pero a ver No sé Una canción Ah, pues Lo que sé Me la meto con el tequila Este Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más del quince de propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la salida Hoy te intento contar Todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy no es bueno Recuerdos Si caí por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Creo que teniendo los florts Eh, claro ¿Qué canción gusta es dulce? Este... Si me la sé, la canto Sin problema No me voy a poder llevar a este Me llevo a este ¿Por qué? Porque con los slime miel Se me hacen suficientes La razón es de que con estos Como ya tengo unos Que ya están combinados Combinados Nada más es cuestión De que coman el flort Que ya tengo combinado Entonces no hay que Los pierden Ahí está Bien O sea que me voy a tener Que regresar de todos modos Por aquí, pero No me suena ¿De quién es? Debo dejar de hacer Esos saltos así Tan a lo cabrón Porque es peligroso Traerme serenata Eh... No sé ¿De dónde son, por cierto? ¿Dónde son? Este... Igual son por contrataciones Igual hago Hago presentaciones En tipo de música No es tan común Pero... ¡Ay! Pero es algo que todavía Sigue hasta cierto punto A veces en pie De Alex Subago Ah, bueno De esas no me las... De Alex Subago No recuerdo cuál es esa Pero pues A ver, se me ocurre Otra de Alex Subago Que me gusta La de... Si ayer tuviste un día Gris Tranquila Yo haré canciones Para ver Si así consigo hacerte Sonreír De Sinaloa Uf Igual y depende Cómo vayan las cosas Pero igual Si tengo chance Habrá posibilidad De que me mueva Hacia Monterrey Así que Va a haber chance Si no Monterrey Tengo pensado Puebla Así que Esperemos que sale Me voy a decorar esto Y ahora siempre llueve Porque estoy sin ti Tengo más motivos Para darte Que esta fría soledad No, pero como en un momento Estuve en una rondalla Conozco a personas De Sinaloa Más que de Mazatlán Conozco de Culiacán Y irónicamente De Mazatlán Me tocó hacer una exposición Durante la escuela De la... Del... Del malecón de Mazatlán Ok, ya comenzamos Lo siento, pero Sobrevivencia del más fuerte Ouch Que... Innecesariamente cruel Au Soy maestro de inglés Aunque también doy cursos De ofimática Programación Este... Música Matemáticas Física Como dije Soy un sistema Ok, no se me van a juntar Si no lo vamos a juntar Este año Todo fue más atrás No te creas Aquí en Veracruz Igual Específicamente La parte donde estoy Es... 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 Feliciamente es algo De todo el país Ah, pues voy a tener Que vender esto Para hacer espacio Para los otros Y después Se canceló el carnaval Entiendo Aquí solemos hacer una feria Cada año Pero... Este año igual se canceló Por lo mismo Es que ya ni siquiera Necesito sacar dinero O sea Es absurdo Yo realmente soy más fan De las ferias Más que Ustedes no tienen comida Ustedes que comen Ustedes comen Verduras Así que Voy a poner Sus cebollas No creo que Les voy a dar Zanahorias Y les voy a meter Coman 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 Hijos de la gran puta Ah ¿Se podría hacer ligue? Ah, estoy saliendo Con alguien En este momento Este Ah No No tengo novia Todavía En este momento Pero estoy saliendo Con alguien Que realmente Me exige Este Nunca he estado casado Ni divorciado Ah Hay un par A la madre A la madre A la madre Un Un restaurante Bar De aquí De la ciudad Este Eh No me atreví a hablar En ese momento Me ayudaron Ah Porque No sé Bueno Que yo sepa Yo le gusto Pero Hasta donde yo Bueno Hay cosas que no puedo contar aquí Porque ya son más como personales Ah Pero el punto es Mal timing La respuesta es mal timing Técnicamente Es Ella no Está Ella no se va a quedar aquí Mucho tiempo En la misma ciudad Este So Aparte Que creo que hasta No tiene mucho Creo que le pese a gustar Este Así que como ella probablemente se vaya Pues Todavía no No hemos podido como Intentar Algo Algo Ah pues digo Este Le compré Le compré Una Bueno Mis amigos me dijeron que le compraron una bebida Le invito a una bebida Me acercé a hablar Le pedí su número Y de ahí hemos estado saliendo O sea O sea Primero fue como que hicimos contacto Visual Y para asegurar De que no le iba a molestar Fue como que me acerqué Y le dije que Si no le molestaba Que me gustaría que Pidiera un número No puedo dar datos personales Ya Ya datos muy personales Ya Ya no puedo dar Más que nada Porque O sea Ya ahí Ya Al fin y a cabo No sabemos Si esto en algún momento Va a pegar Si en algún momento Pega pues No te preocupes Créeme que te entiendo Yo este año Terminé una relación De cinco años Con una persona El duelo es complicado Este Y No te preocupes Muchas gracias Este Igual terminé una relación De más de cinco años Con una persona Así que Pues Realmente es parte del duelo O sea El duelo es algo Que se tiene que enfrentar Y se tiene que superar Y Bien dice el dicho El tiempo lo cura todo Y si aprendes a soltar Pues es muchísimo Más fácil Que pues Puedas ir avanzando Ahora ¿Dónde está la puta puerta? Ah Por acá Porque no sabes Ser feliz Obviamente Obviamente Pero es la costumbre Es la costumbre Nada más Nada más Es cuestión De volverte a acostumbrar Y Reencontrarte Probar cosas nuevas Se ayuda mucho Probar cosas nuevas Se ayuda mucho Ah Ah Caray Todavía no tengo Suficientes florts Pero Creo que entiendo Que es lo que quieren Que haga Pero Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Malagas 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 Como he dicho En ese momento Estoy conociendo a alguien Así que No puedo O sea No puedo Se ir por acá Pero Realmente Si ponen Si ponen la parte Redes Puedes encontrar Mis redes sociales Obviamente Obviamente Las 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 Que son De Las Que son Del canal Creo que El único Personal Ahí es El instagram Este Así que Pues No puedo Ofrecerte Nada más Que hoy Probablemente Una amistad Este Pero pues Nunca estaba más Conocer amigos Este Y aparte Pues Siempre me gusta Conocer a la gente Que pues La pasa bien En estos streams A ver A ver A ver A ver A ver Por acá Esto Es una puta Hueva El hecho De que Cada vez Que quiera Que quiera Pasar por acá Tengo que volver A subir Todo este Esmadre ¿Qué? ¿Qué más te gusta jugar? Ah, o sea, ok Hay varios juegos que estoy ahorita jugando para el canal De hecho tengo bastantes series activas Este, más de las que me gustaría Este, igual Me pasé un poquito de la raya con las series activas Pero ahorita estoy jugando lo que es El El Hades, juegazo Este, estoy jugando Lo que es el Yakuza Like a Dragon Estoy jugando uno de mis dos juegos favoritos Que, ay, mis brazos, que es Majora's Mask Este Estoy jugando Este Ah, Hollow Knight Igual muy buen juego Este Estoy teniendo una sección de lectura Con unos amigos de Este, de algo de Ana Rompa Este Y Ah, vos Ah Fuck, o sea, es que O sea, creo que tengo tantas series que ni siquiera me acuerdo ¿Qué otra serie está activa? ¿Qué otra serie está activa ahorita? Este es un momento Eh, Evil Within Pero es porque estoy atorado con un jefe Y en mi tiempo libre Suelo jugar mucho Eh, hay un juego de WWE que me gusta mucho O Rocket Leech Este, pero estos Esos son más como que en mi tiempo libre Esos no los suelo streamear En especial porque el WWE no sabía exactamente qué hacer Eventualmente tal vez haga la historia Pero Pero quédate en los brazos Porque no tiene mucho salido Un trabajo muy estresante Y no tuve tiempo de hacer ejercicio Así que apenas estoy volviendo Y estoy completamente embarado A ver Si estoy entendiendo bien Vamos a buscar De hecho, en este canal tenemos varias secciones Tenemos también la sección de que es un podcast Que se llama el podcast que nunca debió existir Ok, vamos a llevarnos 50 de estos Si suele pasar, eh En lo personal tiene rato que no voy al gym Pero Este En lo personal es porque no soy nada fan de ir al gym No de estar en el gym No de hacer ejercicio No soy nada fan de ir O sea, el hecho de yo moverme al gym Me da muchísima culpa Estoy seguro que me falta explotar uno solo Pero no tengo ni puta idea dónde está Sí, es que hasta eso O sea Te puedo decir de todo corazón Que yo disfruto mucho del gym O sea, que a mí me gusta mucho el gimnasio Me desestreso No es mi ejercicio favorito Mi ejercicio favorito siempre va a ser Andar en bicicleta Este O nadar Esas sin problemas son las dos cosas Que más disfruto hacer Uy, que buena Oh, jódete Yo solo de irme caminando para calentar Es muy buena idea Es muy buena idea Yo solía ir mucho en bicicleta O Ajá O sea, solía ir mucho en bicicleta De hecho, la bicicleta es Es que la bicicleta es god O sea, la bicicleta te puedo decir sin problemas Que es mi ejercicio A ver No, no entiendo O sea, yo entendí Ah, caray Pues que te Regreso a ir a bañarme Ok Suerte Este Que todo quede bien limpio De hecho Pueden entrar a las redes O pueden entrar al Discord Aquí tenemos un Discord del canal Donde platicamos pendejadas Si escribo Discord Aquí sale el Discord Y tenemos lo que son las redes del canal Para que estén al pendiente Cada vez que subo algo Ay, verga Ok Este Así que pueden estar acá Echando aquí en relajo el coto Todo eso Pero ¿Por qué abrí esta puta madre? Que según lo que yo había entendido Es que tenía que hacer esto Pero Ok Igual y me falta una Igual y me falta una Vamos a investigar Oh El gordo radio No explotó un gordo radioactivo Entonces Este está en Este está en Este lado Específicamente en qué parte Ok Ok Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Dónde está Ok 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 Ah Ok Aquí hay unos Aquí hay unos Slimes Que son Slimes gordos Los slimes gordos Los que tienen Son Que son Bueno Gorditos Y tú tienes que alimentarlos Hasta que exploten Una vez estos explotan Este Ellos te dan Lo que es Este Una llave Con esta llave Puedes abrir Diferentes Este Espacios del mapa Cuando abres Todos los espacios Del mapa Pues ya te puedes Pasar el juego Ok Creo que por aquí No me puedo cortar Así que vamos aquí Eh Vamos a hacer esto Que me encanta hueva hacer Se mira muy chibi Es muy chibi Es muy bonito O sea En lo personal Lo que tiene este juego Es que O sea Está muy Está muy chill O sea Está muy relajante Este Te mantiene O sea Como que muy tranquilo La cosa es de que Ya tengo muchas cosas Ya tengo muchas series Acá activas Y realmente es como Que ya me quedé Sin cosas que hacer En el juego Por eso es que Como que Ya decidí Hoy vamos a acabarnos Slime Rancher Pero no O sea Yo probablemente Este juego Me quede con la granja Y vean como Como la mantengo Porque pues Es muy relajante Son estos tipos De juegos De administración De recursos Que te mantienen Muy entretenidos O sea Están cool Los slimes Son tan Uh Aparte Me ayuda mucho Porque yo Creo que Esta es de las pocas series En las que no tengo que hacerle Una voz A un personaje Bueno Bueno Ahorita que tenga que leer El mail Si Pero Pero como no tengo que ponerles voces Al Ay mi vida Se me están muriendo Ok Gallinas Necesito gallinas Necesito gallinas Que se me mueren estos Bueno No se me mueren ¿Te gustas hacer voces? Ah Tengo es Tengo la escuela Del Del youtuber Rangu Que es uno de mis Dos youtubers favoritos Así que es como De que Se me pegó mucho El hecho de que Por ejemplo Si un personaje Bueno Nosotros vamos a ver Ahorita que entremos al Que entremos acá Ok Gallinas Son tres gallos Así que van a ser Tres gallinas ¿Subís a Sayotaro? Si Aunque no he visto Ese yo Yo creo que lo único que he visto Es este de Golden Golden Experience Creo que se llama El de Giorno Giovanna Este ¿Sabes hacer la voz Como él? No No realmente Es que Trato de pensar Como habla Pero no No se me viene A la mente O sea Si me acordara Como se habla Como habla Todo ese rollo Pero no se O sea Creo que Si tratara de hacer Alguna voz Parecida A alguno Como el Que tenga una voz Masculina Creo que tendría Es que no se Imitar Voces O sea Ay Bueno A ver Tengo la voz Un poquito Madreada Todavía Pero es A ver Creo que todavía Puedo hacer La voz De Elvo Aunque me cansa Un poco Porque tengo La garganta Cansada Ay Nunca Que estamos Oyendo Hago la voz De Mickey Mouse Este Hola amigos Vamos a hacer El día de hoy Vamos a estar viendo Cómo conseguir Las maus Que herramientas Misteriosas En verdad No me sale La voz Tan aguda Pero Puedo Tocar Parecidas No No son exactamente Las mismas Pero Creo que funcionan Que onda Cuate Realmente Casi No me sale La voz De Chabelo Porque se me pasa Otras voces Pero Pues más o menos Dice Una Dice Dos Dice Tres No porque Si no Va a tener Que recogerse Este Madre Este A ver Hacia acá Tú vuela 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 Ay Joder Joder Tengo que cargar Mi celular Porque desde el celular Estoy viendo los comentarios Toda esta partida Está siendo jugada En la Xbox Ok 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 Puedo hacerlo Bien Tengo el talento Para hacerlo Yo entro Cuando No las Puedo hacerlo Muy bien 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 Ah la voz De Chabelo Ya la hice Solamente que Como dije La voz Se me cansa La voz Ok 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 Ya recordé Que tenía que hacer Los radioactivos Los radioactivos Comen Ocas Ocas Los radioactivos Comen Oca Oca ¿Dónde Tengo La Oca Oca ¿Dónde Tengo la Oca Oca? ¿Te gusta Necesito 50 o 25 De estas Le hago la mamada Osea He estado En competencias De rap He estado Soy organizador De un torneo Aquí en mi ciudad Llama el torneo Del poder Este Y mas o menos Lo hago Osea Ya he tenido Uno que otro Strip Donde ha sido Como sesiones De improvisación Pero Pero normal Ah I don't know Deja de pensar Ok Estamos aquí Eso es lo que tiene El cypher Normal que este ya Entra aquí En el parque No es el parque Pa' que entraste Tranquilo De chile Aquí en Slime Rancher Esto se ve Ahora esto no me esbozo Una sonrisa Y ahora soy hermoso Todo tranquilo En este puto Tan glorioso Soy como un slime Mi ritmo pegajoso Ay Dios Si 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 Ahora soy mas bueno Entro en este juego Yo solamente veo Que ahora no lo veo Yo soy como John Cena Ya no te veo 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 Derrapeo Entro al torneo Feo Feo No No rapeo Feo Yo soy Morfeo Porque ella hace sueño Pero la pastilla Roja Verde La decisión Tú eres el dueño Ahora si Yo me adueño De la pista No soy realista Solo un artista Un liricista Que procrastina a veces Porque a veces La mente Se me desmaterializa Se me va a otro lado A veces es muy raro A veces sé Que me siento Como un poquito extraño Pero todo se me calma Cuando prendo un cigarro Y a veces Lo hago solamente Una vez al año No Algo así No sé Igual Las invito Completamente A seguir el canal O sea Darle Darle follow Este Porque luego Hay dinámicas Muy chidas Como digo Tenemos lo que es Un podcast Donde poder participar La gente No Que verga estoy haciendo No 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 Ya ya cargo A ver A ver A ver A ver A ver No me permite hacer trampa Voy a tener que darme la vuelta larga Qué triste Vamos a esperar tantito Porque tenemos que esperar a cargar esta cosa Vamos, falta solo uno Falta solo un slime No, quédate quieto, quédate aquí Ahí está Amiga, márcame, tengo que contarte algo Pero no me contestas Este, ¿te gusta el anime? Sí, sí veo bastante anime Última, veo menos que antes Pero me sigue gustando bastante Ahorita veo uno que otra temporada Y los que encuentro así como que Netflix sueltos Nos vemos Dulce Dale follow para que te enteres cuando Cuando vayamos a seguir haciendo streams aquí en el canal Y que pues estés al pendiente Aquí seguimos teniendo bonitas dinámicas Y echando de su madre Ahorita estoy haciendo stream Básicamente cinco días a la semana El día, el día varía Este A veces son tres, a veces son cinco Dependiendo que tan cansado esté Pero ahorita que estoy más libre Estoy haciendo cinco streams a la semana Este Así que Lo más probable es que suelo descansar Los martes Aunque esta semana voy a descansar el viernes Porque tengo un convivio Si no es que hago uno en la tarde Este Yago Rapea cilindro Muchas gracias Este Yago streams Lunes es seguro Miércoles es seguro Martes no tanto El jueves es seguro El viernes Es muy paralelo Normalmente el viernes Y el jueves intercambia El sábado no suelo hacer stream A veces sí hago, a veces no Y los domingos es prácticamente seguro Que hago stream Y acá estás muy lindo Dios amigo, un gusto conocerte Muchas gracias Este, como dije Denle follow para que estén al pendiente Es igual cuando estén stream Y ahí Ahí sí ponen el comando Si escriben redes Sus redes Aparecerán mis redes sociales Para que puedan seguirme Junto con El discord del canal Es igual lo pueden seguir Para que se enteren De cada cuando Cada cuando Se hacen streams Cada cuando Se hacen dinámicas Y para que puedan Seguirme un poquito más En la vida cotidiana Ok, vimos que este güey Está de este lado Acá hay una cueva Tengo que ver cómo llegar hasta ahí Igual por arriba Podría intentarlo por acá Ese que acaba de aparecer Aquí abajito Ese es el discord del canal El que aparece en el comentario Aquí de stream elements Ese es el discord del canal O la madre Ok, estamos cerca Ok, creo que hay una entrada por acá Au No, sí No, sí No, sí No sé O sea, es por acá arriba Ok, creo que A ver si me acuanta Nos vemos Nos vemos Bye 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 Un gusto No, ya no sube más Ok, ok, ok Puedo subir por acá Puedo subir por acá Ok, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Bien No, no bien Joder Es que ¿Dónde es? O como llego a esa cueva O sea, ya vi que por aquí no es O sea, es a partir de esta cueva Por acá será Nope Ya vi dónde es Creo que ya sé dónde es Pero es arriba Bien Bien No, por dónde Vamos a hacer el último slime No sé si llego Ese creo que no llego Ok, vamos a correr el mismo Sigo, 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 sigo Sigue Sigue Bien Vente Bien Ok Ok Ok, necesito alejarme tantito Porque ustedes son muy pinche radioactivos Porque ustedes son muy pinche radioactivos Ah, muy combinación Ya tengo suficientes de ustedes Ya tengo suficientes de ustedes Vamos a regresar a donde estaba Evitar caerme Y listo Oh, no Es que me parece que creo que aquí no hay salida O sí No, por aquí no hay salida Así que de a huevo Tengo que regresar por donde vine Vamos, vamos Ya casi acabamos Ya casi acabamos Ok Ahí está, vamos Ahora entramos por este Y ahora que ya tengo todas las llaves O regresar por donde estaba Y es que ya acabamos con todos los gordos Ahora, ¿cómo me paso el juego? Au Au Coman Coman Ahí está Eh, ahí está bien Coman Ok Eh, hay que ir a buscar La última que me falta Que esto es por acá Y abriendo la última llave ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Listo Listo Y esto es aquí arriba Ok Ey JP JP Starman Bienvenido ¿Cómo estás? Estoy viendo Estamos en la última parte De Slime Rancher Final ¿Qué es lo que hago cuando ya estoy acá? Porque esta es mi duda ¿Qué es lo que hago cuando ya estoy aquí? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago? Listo ¿Qué es lo que hago? ¡Suscríbete! 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 solo para comprobar que mi teoría sea cierta los de lava donde están lava 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 aa aca ah es con uno es con uno Bueno, eso facilita mucho las cosas O sea, es que ya en mi granja tengo cada tipo de slime Así que realmente solamente es la cuestión de regresar a mi granja E irlos regresando Pero habría alguna forma De estar cargando con todos sin tener que dar la vuelta completa Porque es una hue... ¡Puedo hacer un teletransportador a casa! ¡Puedo hacer un teletransportador a casa! ¡Eso es cierto! Ok, ok, ok Vamos a hacer esas dos cosas Au Tengo un don para perderme Por acá No, es que me estaba guiando en un speedrun para saber que era lo que tenía que hacer Pero... Lo que decía es que me sorprende la habilidad que tienen los speedrunners Para resolver ciertas cosas Porque es como que, damn, o sea, ¿cómo se te ocurrió hacer esa madre? Voy a hacer una humilde morada Es un don donde nadie Es... ok, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Bien Bien, 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 bien Ok, vámonos a casita Va Va, 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 va Ok, ya tenemos uno de fuego Ya tenemos... Una tigrada Así que ninguno de ustedes me sirve Y les daría a comer Pero después Ok, no sé si es uno de ustedes Pero me llevo uno Esto, uno de ustedes Uno de ustedes Bueno, ustedes Me van a faltar De ustedes dos Ah, es que ustedes también son gatos Y de los otros dos gatos que tengo acá Ok, ya teniendo estos Vamos Espera Si puedo hacer de una vez el teletransportador a casa Me interesa hacer el teletransportador a casa Pero primero vamos a dormir La combi No está tan mal Tú no tienes la... No está tan mal Tú no tienes la fortaleza para ser la guamartista Supongo, Beatriz Lobo Puedes escalar montañas antes del estayuno Pero no puede pasar unos cuantos días en una... Modesta, cómoda Que se descompone solo a veces Combi de una turismo de colección Trabajo está miserable Todavía... Todavía me río de acordarme Pero realmente lo parecía por unos cuantos días Fue fantástico tenerte en el grupo Por cierto, la combi todavía funciona Casey, postrata Esto fue una mentira La combi literalmente se encendió cuando lo manejábamos Murió como un vikingo Ay, Casey es un amor Dormiré esta mañana No pomas Ok ¿Cómo me sale hacer un teletransportador a casa? Un teletransportador Un CD12 de teletransportador que se puede crear para crear tu propiedad ¡Rápido! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! Ok, gracias Ok, ¿qué necesito para el teletransportador? Ah, ¿y cómo empiezo el teletransportador? Ahí está Salmuera profunda Hexacombo Diamante extraño Ok, voy a necesitar Fulgor Rosas Ay, pero vamos a tener que dejar esto aquí Ay, qué puta hueva Ya vi qué tengo que hacer, güey Para hacer los hexacombos necesito hacer una Una par de acá Para los diamantes tengo que hacer otra mamada Para que... Ah, qué puta hueva Técnicamente puedo creer lo que yo quiera Así que... Sí, chinga su madre Vamos a ver qué necesito Sí, dame el taladro Dame la bomba Dame el apiario Dame esto Dame esto No 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 Eso me interesa Ok, primero que nada Vamos a meter Vamos a meter Una tanda De todos los floors Que ya tengo Bien, no entiendo Por qué nos sirve el teletransportador Ya no entiendo Para acá Choti, ya te vi en Instagram Sí, no te había encontrado Es curioso Descubrí que puedo... Este juego no se tiene final Entonces es como que ando buscando el final de este juego Vamos a quedar un poco pobres Pero vamos a ocupar todo esto Para crear todo lo que necesitamos Para facilitarnos la vida Ustedes son los que comen fruta, ¿no? Comen los de miel Sí, fruta Vamos a darle su frutita O sea, es que esta granja ya funciona por sí misma Así que Ya entendí ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Voy a dejar suficientes para crear todos los artefactos que necesite. No, no. Curiosamente sí. Casi. Casi. Tenemos que construir todo lo que nos hace falta. ¿Qué pasa si me lo llevo? Ah, como ya metí los rosas y estos, vamos a meter a estos. Vamos a dejarles de comer a otros. Me voy a llevar 50. Ah, no. Pero el fosforo ya mette un 5. De a tigra no estoy seguro. ¿Qué pasa si me lo llevo? ¿Qué pasa si me lo llevo? Patito. Me falta un flor de estos. Los rosas. No, espera. No, sí. Vamos. 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 ¿Qué puedo ya crear? Ah, falta radioactivos, falta radioactivos. Este ya. Ah. Ok, me faltan de estos. Agarrar radioactivos y agarrar qué? Soy imbécil, no metí a tigrados. Bomba novato. No. Ah, pierde a perder. Ok, listo. Este va a quedar un poquito más largo este video porque, pues, me fue a cabo este probablemente hasta el final de Slime Rancher. Bueno, no es lo que se planea. A ti te voy a dar tus remolachas. No, agua no. Remolachas. Ah, creo que lo voy a invertir y le voy a dar zanahoria con los huellos. Ah, creo que lo voy a invertir y le voy a dar zanahoria con los huellos. Se agarra las zanahorias y les voy a dar las otras para que las consideran que no es más sencillas. cincuenta. Cincuenta. Y cincuenta radioactivos. Cincuenta. Y como estoy pendejo y no metí a tigrados. O sea, no es como que me van a faltar, o sea. Como dije, llevo ratos sobradísimo en este juego. ¿Puedo de estar en el caso? No es como que me van a faltar. No es como que me van a faltar. No es como que me van a faltar. O sea, si nada más tengo que dormirme Para esperarme Ah, casi no tengo Plort Boom, eh Ah, bueno Lo de los Boom se lo debería tener más cerca No sé por qué lo siento hasta allá Ya supiste cómo abrir la puerta Sí, ya Ay, gracias por el follow J.P. Starman Este Sí Pero estoy viendo de que para En vez de estar dando muchísimas vueltas Puedo hacer dos cosas Conseguir un teletransporte que me lleve directo a mi casa Y aparte Este Un Mecanismo que vaya O sea, que me deje teletransportar cosas Ya con eso es muchísimo más fácil que haga las dos cosas Entonces pues es lo que estoy haciendo Están dedicando a ti Ya agarré cincuenta Así que me llevo cincuenta de ustedes Y lo que sí Es que voy a darles gallinitas Uno, dos, tres Quince Dieciséis Dieciséis Siete Como que era ese stream Últimamente he estado haciendo muy tarde Sinceramente Pero es porque he estado hablando con alguien hasta muy tarde Eh, pero suele empezar el stream como a las diez Once de la noche Ahí se las dejo Ok, vamos de regreso Es que creo que O sea, estoy haciendo básicamente en un stream Lo que debió haber hecho como en tres Pero es como que ya no sabía exactamente qué hacer Y como que apenas el foco se me prendió ahorita Es el detalle Como descubrí exactamente qué hacer Y hacia dónde moverme Como que fue que se me empezaron a ocurrir las ideas ¿Tú usas Oves o cuál? Eh, yo ocupo Twitch Studio Aunque ahorita realmente lo que estoy ocupando Es este Eh, a ver Permítame tantito Que me falta Ah, pues Ve Ah, me odio tanto Es que es cierto De los rosas pide un chingo Que pasa con tu canal de YouTube El canal de YouTube sigue siendo Sigue estando activo Eh, el canal de YouTube es donde subo Todos los Todos los streamers subidos Realmente Ahora sí Ya hice uno de estos Ya hice uno de estos Ya hice uno de estos Podemos hacer uno de estos Y uno de estos Y uno de estos Venimos Eh, subiste el Poppy Ya quería verlo Sí, ya se ha subido Este Ah, igual es el especial de Halloween Lo recomiendo mucho El podcast Estuvo muy bueno Y estuvo muy creepy Bueno, como ya dormí Ah, va Serapos Dime que ya puedo hacer el teletransporte ¿Qué falta para hacer el teletransporte? Salmuera profunda Y hexacombos What the fuck Como coño El podcast está bueno Sí debió existir Ah, ya sé Pero es la cat phrase Podría crear otro apiario Tal vez Ah, no ¿Qué falta para hacer el teletransporte? ¿Qué falta para hacer el teletransporte? ¿Qué falta para hacer el teletransporte? O sea, estoy haciendo algo que me está dando Muchísima hueva Cuando creo que podría hacerlo todavía más fácil Pero es que me da mucha hueva hacer todo el viaje Completo Así que vamos a dormir Mis pobres slimes Ahorita sí los estoy Descuidando feo Jaleadme aquí Ok Ok, intentaré estar mañana Suerte Nos vemos JP Vete a la verga Es que Y cómo consigo la cera Ok Vamos a ver cuál de los dos es más barato No me alcanza para ninguno Joder Porque antes Pero antes ¿Por qué focus point? Ah En la serie de Zelda Tengo un chiste Que ocupo cuando hablo de Pero puedo usar este Pero puedo usar este Y esto ya me ¡Sí! Ok Este, focus point Es porque yo en la serie de De Zelda Tengo un chiste con Con Navi Porque Navi Siempre te repite lo mismo Que tú ya sabes Entonces como que Navi, Navi, Navi Estamos Mira, Navi, focus Focus, Navi Concéntrate O sea, estamos en el volcán Llegamos hace como media hora O sea, entonces Era como que para cualquier cosa Le decía Navi, focus Concéntrate Entonces se quedó Como el chiste del canal De que pues es Focus Es que si puedo llevarme Un tipo de plort A cada lado Es que por dinero Ni siquiera me preocupo Porque O sea Si me alcanza Con materiales ¿Qué es el pedo? Dame Ahora Bye, bye Nos vemos Aquí Ahí está Porque ahora Yo sé que ya tengo El rosa Y ya tengo El... ¿Por qué me estoy Llevarando? ¿Por qué necesito Llevarme de estos? Lo roca ¡Pum! Ya tengo A ti grado Creo que no Así que ahora Pum... ¡Pum! 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 Uy eso es cruel Pues ya ni pedo Ahí está Por mis tenades que me paso ahorita este juego O sea lo culero es que creo que nada más me ahorré un viaje Si no es que no me ahorré ninguno Ven chicos la ciencia nunca es la opción Como no se puede poner ningún lado de aquí No no se puede poner ningún lado de aquí Que jodido Ah que coraje ¿Dónde está el radioactivo? Ahí El de cristal Ah no eres tú Ah o sea me estás diciendo que ni siquiera O sea me está diciendo que encima me traje dos que no eran necesarios Ah 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 Ok Sabes que Ya sé que esto es un desperdicio de ports, pero nada más del puro coraje. Necesito que tú cagues. Gracias. Ahora, necesito un tigrito. Tigrito, no me grites. Parapapapapapap. No me grites. No me grites. Ok, falta el gato y falta el de miel. Gatos, creo que he visto este lado. No me grites. No me grites conmigo. No me grites conmigo. O esto. Bien. De hecho, comete el plort, si quieres Vamos a ver Si de pura casualidad veo a mielados Ay, no O sea, los de miel son los que los encontré aquí Pero sé que los de miel son bien pinche raros No es cierto No son tan raros Porque los de miel salen aquí ¡Ah! ¿Dónde están los slimes con miel? No me hagas ir de nuevo a mi casa Solo para buscar los slimes con miel ¡Uf! Ok, eso puede haber terminado muy mal ¡Uf! Me pregunto si será que los de miel solo salen de la mañana ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Gracias! ¡A la madre! ¡Ah! ¡Ahí está! Ok, ahora sólo debo regresar Ahora sólo tengo que ir para arriba ¡Por eso sólo tengo que ir para arriba! ¡Ah! 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 Es que ahora sí estoy muy pinche lejos de mi granja ¡Ah! 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 es que yo estaba seguro que ya me ha acabado el juego pero estoy viendo que ni de chiste ok ay joder qué triste está esta música ¿no? oh ya entiendo eso se me va abriendo acá arriba o sea es que esto me está dando muchísima curiosidad es el detalle o sea yo ya quiero soltar esto y ya debería estar soltando esto pero es que dude ok creo que ya es momento lo voy a dejar por aquí chicos voy a ver como regresar a mi granja porque me estoy bien pinche lejos según yo íbamos a acabar slime rancher pero al parecer le queda una semana más de vida al juego espera 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 estoy llegando ok puta madre espera espera Para esto estaba entrenando todo este tiempo chicos Vamos por más gallinas Y vamos a dejarles corralos cuánticos Ok, eso no me lo esperaba Me acaba de sorprender para bien Slime Rancher Muy bien Slime Rancher Uno Uno, dos, tres Listo Igual Veinte Veintiuna Veintidós Veintitrés Es que esas respawnean Pero creo que ya no van a respawnear A ver no por ahorita Veamos si con cuarenta y seis me alcanza Ahora quiero ir por acá porque quiero dejar unas listas Y voy a ponerle su propio este estanque a... Slime Slime cuántico ¿Este qué come? Limón de fase Son solteros Son solteros Son solteros Ok, ¿qué tienes? Ay, José Ay, José Puta 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 O sea, ni de chiste voy a hacer cuatro horas de stream Pero... 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 ... ¡Gracias! Esa triste pero es el indigonio, lo que me falta. Y en este caso es el hexacopo. Veamos si ya se respawnearon algunas gallinas. Si ya se respawnearon puedo agarrar unas cuantas más. ¡Gracias! Yo creo que así es fácil. Porque esos huesos son carnívoros. Ok, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡No me hagas esto! ¡No! ¡No! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! Ah, chingada, estoy picado. Me tocaron el orgullo. O sea, estoy consciente que debí parar hace rato, pero me acuerdo de lo que yo. No, 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 no. Es que me siento determinado, es el problema, o sea... No, 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 no. No, 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 no. Si quieres comer algo vas a tener que comer pollines, porque gallinas no hay. No, 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 no. Ok, bien. Bien, entra acá. Entramos a esta puerta. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Bueno, creo que eso va a ser más interesante motivar lo que es el que tienen en su cuello, es averiguar esa mota. Me gusta que estoy encontrando nuevas formas de llegar al mismo lugar. Aquí ya sé que es por abajo. ¡Ah! No lo puedo inventar con esto. ¡Suscríbete! Este es el que da fuego. Ahora, ¿dónde está la puerta que está cerrada? ¿Dónde está la puerta que está cerrada? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, si llegué una vez, puedo llegar dos. Y por aquí recuerdo haber pasado. ¿Dónde está el recuerdo? Incluso recuerdo que dije por acá. ¡Espera! ¡Sí! 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 ¡Listo! Perdí la oportunidad de usar el limón, pero valió cada momento. Dime por favor que este es el final del juego. ¿Qué es esto? ¡Oh, f**k! 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 ¿Es la interviche? que tipo de slime es este o sea que yo ya sé que el dervitch lo voy a combinar con el fotón pero es que esto ya es otra dimensión a la madre que tan son de piedra ok chicos creo que vamos a hacer lo mismo que hicimos con skyrim ay mi vida tú quién eres y tú qué qué cara y así concluyó la vida de la enorme de la valiente granjera perdido en una dimensión que no sabe ni siquiera cuál es ella seguirá cazando slimes como siempre lo hizo pero buscará siempre la forma de volver a casa chicos probablemente eventualmente me den ganas de regresar a este juego pero creo que para stream y y ¡Come carne! Ah, espérate. ¡Come carne! ¡Qué! Pues chance en alguna otra ocasión les muestre que sí. Todo es... ¡What the fuck! Y... ¡Avancemos, pero...! ¡What die! ¿Qué es esto? Ok, vamos a dejarlo por aquí porque estoy sacado mucho de... Ok, ok, el fuego quema. Ok, vamos a dejarlo por aquí. Esto está muy raro. O sea, este mundo en general está muy raro. Me gustaría que hubiera teletransporte a casa. Ahora sí quiero teletransporte a casa, pero... ¡Fuck! No sé si... No, no me envolveré. Eventualmente voy a volver a tocar a Slime Rancher. La vamos a poner como... O sea, una nueva aventura. ¡Navo platea! ¡Qué verga! Es que me da mucha paja volver a esta casa. Este, sinceramente me da mucha paja volver a esta casa y dejarlo ahí. Así que, chicos, vamos a quedarnos con los perines en esta dimensión. No sé si se llevo, por cierto. O sea, faltan un chingo. No, ya, chicos, vamos a dejar aquí la serie porque la serie se va a hacer muy larga. Vamos a seguir jugando. De repente, si nos da ganas de jugar algo tranquilo, podremos a Slime Rancher. Pero creo que con eso vamos a acabar la serie. Ya vimos bastantes. Vimos muchísimos slimes nuevos. O sea, o sea, vimos tanto los radioactivos como los miel, como los de cristal, como los cazadores, como los cuánticos, los de fuego, que son creo que los contrarios a los... Otra vez que el gas de agua fresca me da para agua. Si fuera de esta materia se come o no come con cabeza del cual con encendido oro se apaga rápidamente. Creo que con esta info directamente de una salpicada de agua fresca pagará el jugador en corto tiempo. Ok, pues creo que lo vamos a dejar por aquí con esta hermosa vista. Chicos, muchas gracias por seguir la serie. Sé que llegó gente nueva, sé que vamos a seguir aquí. Vamos a acercar esta imagen, muchas gracias. Hay que avanzar en las demás series y ahí va a seguir avanzando. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por estar acá. Y nos vemos.